¡Hola! Voy a hablar de mi vida para que sepáis un poco más quién soy. ¿Me ayudan a hacer un anuncio de calcetines? ¿Usted, señor, qué calcetines llevas? Yo, punto blanco, la línea clásica. ¿Y tú? Con un poco de bim en un paño mojado y al instante todo queda como nuevo, bim, 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 bim. Pero salí bizca, además, porque como era la primera cosa que rodaba en mi vida, me pusieron un cristal aquí delante y, claro, me acerqué tanto cuando limpiaba que salí bizca. Pero fíjate, me acuerdo de la canción, claro, porque tuve que estudiarla, no era tonterías aquello. Y cuando empecé me cogieron un poco como ama de casa. O sea, claro, yo ya tenía hijos y ahora las modelos empiezan a los 16 años, 18, 15. Pero ya tenía 22, entonces ya era como... ya era una chica joven, ¿no? Y primero, como no tenía ninguna experiencia, pues me hicieron hacer este anuncio de un limpiacristales. Mis padres eran maestros republicanos. En el año 36 nació, la guerra había empezado y entonces, como republicanos, claro, estaban aquí muy perseguidos. Entonces mi madre con un grupo de niños, sobre todo eran andaluces, huérfanos de la guerra, y mi hermano, nos fuimos hacia el norte de Francia. Estábamos todos en un hotel antiguo y me acuerdo la habitación donde dormíamos, que un día se la dibujé a mi madre y dijo, no puede ser, ¿qué te acuerdes? Porque yo era muy pequeña. Me acuerdo que en la cama dormíamos mi madre y yo en la cabecera, mi hermano en los pies, y en el cajón de una cómoda un niño que mi madre, digamos, adoptó un poco porque era muy pequeñito. De aquella época me acuerdo de cosas muy sueltas y luego aprendí a hablar en andaluz. Y al regresar aquí, el abuelo nos vino a recoger, nos recogió en su casa, y al cabo de un mes de estar aquí, ya en Barcelona, me acuerdo que le pregunto a mi hermano, oye José, ¿y cuándo llegamos a España? Y mi hermano, burra, que estamos en España. Tengo este recuerdo de la guerra, imagínate. Mi madre enseguida montó una escuela que le llamaban la escuela de las cuatro mesas, y yo estuve yendo al colegio con ella hasta los 14 años. Y mi hermano, no, mi hermano empezó, como la economía era muy, 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 muy mala, entonces decidieron invertir el dinero con mi hermano, que era el chico de la casa. Esto es una tendencia que ahora ya no pasa, evidentemente, pero en aquel momento el mayor, el chico, era el que tenía que, y él es ingeniero en patentes mundiales, quiere decir, y entonces yo estudié idiomas y cosas estas de mujer. Nunca se hablaba de política en casa. Y siempre me acuerdo que cuando tocaban el himno nacional, después de las noticias en la radio, a mí me encantaba aquella música. Y mi abuelo, ¡bum!, iba a cerrar la radio. Y nunca me explicó por qué. Y esta es la cosa que ahora a veces mis hijos no entienden que pasara, porque era miedo de hablar, miedo de todo, miedo, miedo. Estaba prohibido hablar catalán, estaba bueno, era todo un... Y claro, pero yo como nunca me lo había explicado nadie, tampoco lo sabía. Pero bueno, el recuerdo de mis padres es positivo, evidentemente. Ni nunca había pensado ser modelo, ni nunca había pensado ser actriz, ni nunca... Pero fue, yo creo, la genética que ayudó a que yo empezara a hacer cosas. Y cuando salía tanto en televisión anunciándolo todo, claro, la gente de cine empezó a decir, bueno, ¿esta quién es? Porque me habían propuesto hacer cine, pero unos títulos, o sea, la historia de la Guardia Civil. Yo decía yo, ¿qué hago en esta película? Entiendes, quiero decir unas cosas rarísimas. Hasta que Gonzalo Suárez, un día yo desfilaba para Pertegaz, en el Ritz, aquí en Barcelona, y me esperaba la salida y me dijo, mira, me gustaría hacer un libro con ilustración de tu fenómeno, de todas las fotos y como tanta imagen que tienes. Y de allí salió el primer guión de mi primera película, que era Fata Morgana, que entonces, claro, el dinero lo tenía Vicente Aranda y lo dirigió Vicente Aranda. Pero esta fue mi primera película, que era un poco mi propia biografía, ¿sabes? ¿Cuánto es que guadaña el giorno? Yo trabajé mucho fuera de España. ¡Madonna! Como el físico mío podía hacer de todo, de alemana, de francesa, de inglesa, de... Entonces me acuerdo que en las coproducciones estas importantes, notaba que como yo era de España, me trataban como un poco más, ¿sabes? Aquello de... Bueno, esta es española. Y esto a mí me supo muy mal, porque claro, España, claro que estábamos en una dictadura total, ¿no? Pero yo no tenía la culpa, entonces, esto sí que lo había notado, no exageradamente, pero sí de vez en cuando lo notaba. Con un actor italiano, me acuerdo una vez que en los ensayos teníamos que hacer una escena de amor, y en los ensayos nos besamos bien, haciendo lo que tenía que hacer, y en el momento de rodaje la lengua está aquí. Y cuando cortaron, yo le dije, bueno, ¿pero tú qué te has creído? Digo, pero esto no eres profesional. Y ¿sabes qué me contestó? Claro, como tú eres española. O sea que, te juro que, bueno, esta sensación de... Que los españoles éramos como el culo del mundo, no sé. ¿Qué tal está saliendo todo? Estupendo. Cuando empecé a trabajar en Madrid, me acuerdo que noté mucha... Una gran diferencia, que ahora no existe, pero de la cultura nuestra a la cultura de allí, noté que había como un paraíso en medio, ¿no? Y los guiones todos eran, bueno, la mujer, siempre la mujer era supeditada al marido, todo eran guiones así de, como muy anticuados, ¿no? Y por eso aquí luego todo mi grupo de Barcelona me empezaron a insultar, diciendo, ¿pero tú qué haces, Cristina? Entonces, claro, pero era lo que había. Que ahora cuando veo las películas, creo que tienen mucha razón, porque es lo que pasaba en aquel momento. Hay directores, yo, por ejemplo, Vittorio de Sica, es el director más expresivo que he trabajado. Casi él te hacía la escena, él mismo, antes de hacerla tú. O sea, que solo tenías casi que copiarlo. Y Vicente Aranda era más silencioso, más pausado, pero, sin embargo, estoy muy contenta de haber trabajado con él. He hecho Las Crueles, he hecho varias películas y es un director, bueno, de nombre. Bienes gananciales, Teresa, bienes gananciales. Pedro Ratzaga era fantástico. Era un hombre que en la guerra estuvo a punto de morir y todo siempre decía, la vida es bella. Era un hombre que tenía una paciencia, además dirigía muy bien lo que dirigía, ese tipo de cine comercial que no era su ídolo, digamos, pero bueno, por dinero lo hacía. Tengo un buen recuerdo de Pedro porque era un personaje, además, que nunca se enfadaba, nunca se ponía nervioso, te decía las cosas muy bien, o sea, que fantástico. Uy, Jorge Grau, con Jorge hice mi segunda película. Qué pesada me siento. Después de Fata Morgana, él me cogió para hacer una historia de amor. Era en blanco y negro y yo estaba embarazadísima, representaba, ¿no? Llevaba una tripa postiza y resulta que la historia era que mi marido se enamoraba de mi hermana. Y resulta que Jorge, fuimos muy amigos y en Roma y me dejó su casa en Madrid muchas veces, y Jorge me contó un día que la historia esta de esta película, de una historia de amor, le había ocurrido a él con su mujer. Yo no podría resistir que tú te fueras con él y, sin embargo, acepto que le quieras. Antonio Mercero también, eso, todos los directores, que estoy tan contenta de haber podido trabajar con él. En una historia, el título era La guerra de papá. Ave María, ¿quién te ha puesto así? Y representaba la época, bueno, también esto de la época de mi marido militar, muy facha, y entonces yo estoy llena de niños y entonces el niño, nace otro niño pequeño y el niño tiene celos del que ha nacido. Y por eso se llama La guerra de papá. José Luis Garci, que hice asignatura aprobada, y este, la verdad es que me quedé con un mal recuerdo, porque José Luis García lo había hecho con otros actores, de doblarlos. Y entonces yo me acuerdo que cuando terminé la película, él le llamaba, oye, ¿cuándo vengo a Madrid a doblarme? ¿Cuándo vengo a Madrid a doblarme? No te preocupes, no te preocupes. Y al final se estrena la película con otra voz mía. Y aquello me sentó muy mal. Y Garci es de los directores, que yo lo tengo observado, son directores que son actores frustrados, en el fondo. Es curioso, ¿eh?, porque ellos quieren ser el personaje, no el director, sino el personaje. Eso es lo que yo deduí, deduje de su forma de trabajar. Pero bueno, fue una experiencia, la película me gustó, pero me enfadé un poco al final. Señora. Quédese usted ahí, no se mueva hasta que yo le avise. Está bien, pero deseprisa, no perdamos tiempo. Que estén lista enseguida, luego con un par de horas tendré suficiente. Un par de horas. Nostalgia no tengo ni una. Yo cuando empezó el Destape, aquí, entonces me acuerdo que hice una película con José Ramón Larraz, que era prácticamente equis. Y entonces yo ya tenía más de 40 años. El guión era tan horroroso, tan fuera de... ¿Sabes? La señora burguesa que conoce el sexo y el amor a través de un hippie que llega. Aquellas historias tan... En aquel momento fue desastroso aquello. Y entonces yo nunca he tenido... O sea, yo voy a playas nudistas y no pasa nada, pero el guión aquel era vergonzoso. Y yo mientras rodábamos le decía, Vicente, oye, no te preocupes que luego lo corto. Oye, Vicente, que esto también es que es muy fuerte. No te preocupes que luego lo corto. Total, voy a Madrid a doblarme y no estaba cortado. Me fui llorando, dije, oye, he escuchado una película que es casi equis, tú, que no puedes ser. Y allí decidí dejar el cine. Lo que pasa es que yo he seguido haciendo televisión siempre. La televisión de Cataluña ha hecho cinco años un programa cada semana. O sea, que he trabajado siempre, pero de cine decidí dejarlo. Hasta que no volví otra vez a, bueno, a un guión normal. Pero es que en la época del destape, de verdad, era gratuito. Porque no es por vergüenza de enseñar cosas, pero era el argumento, era tan nefasto. Yo me acuerdo que hasta mis hijos fueron a verla con los amigos para reírse. De ver a su madre haciendo aquellas tonterías. ¡Ay, qué vergüenza! Y aquello me decidió a dejar el cine de momento. Pero no me la menté, no. O sea, ya me busqué otra forma de vida. O sea, monté un restaurante que no había cocinado nunca, que esto hay que saberlo. Y me compré libros de cocina y me puse a cocinar. Y bueno, y tuvo... La lluna de Bagur es famosa todavía. Ahora he tenido mucho morro porque a veces he hecho cosas que no tenía ni idea. O sea, encontrarme en un... Por ejemplo, en el festival de Benidorm de la canción. Encontrarme allí sola en el escenario haciendo la presentación con la Plaza de Toros llena de gente para ver quién era el cantante que había ganado. Yo sola, que tenía muy poca experiencia de estar delante del público así. Y me acuerdo que el momento que dije el ganador, toda la Plaza de Toros se puso tongo, tongo, tongo. Y yo, Diango, consiguió fuera él en medio de ciertas discrepancias. Oigámosle. Yo veía el monitor de la cámara encendido. Y yo no sabía qué hacer, si llorar, si escaparme. Y ¿sabes cómo los ilusioné? Con los papeles que tenía del guión, me empecé a dar golpecitos en la pierna, clink, 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 mientras decían tongo, tongo. Y acabaron, callaron. A Teresa me la había tropezado muchas veces en diferentes actos sociales, sobre todo relacionados con el cine. Pero conocerla, conocerla de verdad, fue en el año 1968, con motivo del rodaje de Las Crueles o El cadáver exquisito de Vicente Aranda, en la que coincidimos, yo como foto fija, llegué naturalmente como actriz. Nos entendimos perfectamente, porque ella tiene muchísimo sentido de humor y a mí me gusta mucho reírme. De ahí hasta ahora se forjó una de mis más preciadas amistades. Boccaccio se montó gracias a Oriol Regas, Javier Miserax y yo. Los tres que pusimos un poco de dinero para montar, porque queríamos hacer algo distinto de lo que había en aquel momento en nocturno, ¿no? Que era la sala de abajo para bailar, luego arriba para charlar, que es el único sitio que he oído sola muchas veces, porque siempre estaba trabajando, pero alguna vez cuando venía me iba a Boccaccio, porque siempre encontrabas amigos. Yo creo que hicimos una revolución interesante. Nos sirvió mucho el Boccaccio y toda la gente que nos reuníamos, las mezclas que había, aunque ya digo, yo iba poco, porque era la época que trabajaba sin parar. ¡Uy, Craig Hill! Este sí que... Necesitaría una hora o dos horas para poder hablar qué representó Craig en mi vida, porque nos conocimos en una película, una coproducción con Italia y Estados Unidos, que rodamos en el lago de Igarda, que es un lago fantástico, y luego allí... Yo fui a trabajar en esta película de muy mala gana, porque empezaba a trabajar con un americano que deben ser pesados y no sé qué, y de repente el hombre más discreto del mundo, más generoso, y luego nos enamoramos, claro, nos enamoramos, pero él se marchó a California, yo me quedé aquí, y como mi inglés no era justo posible hablar por teléfono con el inglés que yo sabía, entonces me inventé, mira si soy lista, ¿eh? Me inventé hacer unos collages, y le mandaba un collage, con fotos esas de carnet, que una ponía una fotita pequeña, y ponía, with you, una triste, without you, entonces cortaba frases de Life Magazine, cosas que yo sabía que quería decir, y al recibir el tercero, volvió, ya nunca más se marchó, ¿has visto que soy lista? Y al final nos casamos, que él no había estado nunca casado, o sea que yo, ahora me mandan cheques desde Estados Unidos, fíjate qué lujo, y él cuando ya era muy mayor, él decía que lo entendía todo, pero no entendía, les cuesta mucho a los americanos aprender idiomas, y entonces un día me dice, Teresa, la verdad no perdona, que es lo que me pasa a mí ahora, la verdad no perdona, Tengo un recuerdo maravilloso, un recuerdo precioso de aquel corto, por muchas cosas, pero sobre todo por Teresa, me encontré con una persona, por supuesto guapísima, pero también cariñosa, y enormemente divertida, creo que costó bastante convencerla, para que lo hiciera, ya no le interesaba trabajar, y lo hizo con una gran facilidad, casi como un juego, porque es una gran profesional, maravillosa, maravillosa. Proyectos, no tengo proyectos, ahora mis proyectos son salir con amigos, hacer labores que me encantan, que hago jerseys, hago cosas de invierno, de lana, que me encanta mucho hacer esto a mano, luego me hago yo la comida, porque me divierte, y nada más, y estoy viviendo al día, y leo, y veo la televisión, y voy a pasear, y voy mucho a restaurantes, estos sí me invitan, porque tengo, tengo amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.